hola hola qué tal muy buenas mi gente linda de youtube les doy la bienvenida a mi canal una vez más y es que si no se han suscrito suscríbase y es que le estaré hablando acerca de este hombre el peregrino de república dominicana pero primero vean este vídeo así para parar la cruz mañana sobre todas las aguas del mar de puerto plaza para que la enfermedad sea liberada díganle al gobierno y a las autoridades de república dominicana que a partir del lunes nuestro país no tendrá virus en el nombre de jesucristo mi gente este hombre a quien ustedes acaban de ver se hace llamar el peregrino de república dominicana el mismo ha llevado la cruz por casi todas las provincias del país casi todas las ciudades o sea les voy a explicar un poco de quién es este hombre este hombre se hace llamar el peregrino ya que camina por largas millas arrastrando una cruz en el 2019 este dijo que para el 2020 en la república dominicana iba a pasar algo realmente malo si las personas no se arrepentían pero la verdad es que este hombre tiene mucho arrastre porque les voy a decir algo en la república dominicana las personas estamos en cuarentena desde hace casi dos meses por el coronavirus entonces nos tienen aislados pero qué pasa miren cómo van estas personas aglomeradas juntas porque supuestamente dios le dijo al peregrino que llevar a la cruz a la playa y que para el lunes 27 de abril ya no iba a haber coronavirus en el país y les informo que se han reportado más de 100 casos nuevos de coronavirus para allá el lunes donde el hombre dijo que no habría bueno y ahora mi pregunta es estas personas son ignorantes o son demasiadas creyentes porque como está el coronavirus yo creo que el coronavirus le gusta esta publicación ya que cómo es posible que a pesar de que han visto tantos muertos por una epidemia casi global y un país puesto en cuarentena las personas no tienen la conciencia suficiente para quedarse en su casa y orar desde su casa o sea este hombre dice que dijo que el coronavirus iba a desaparecer ya para el lunes 27 o sea y ya es el lunes 27 y aún se siguen informando casos de coronavirus en república dominicana o sea donde se realizó esta caminata fue en la provincia puerto plata de santo domingo república dominicana y realmente que fue todo un desmadre las personas no respetaron la cuarentena pero pasa algo más aquí es que yo me pregunto dónde están las autoridades de esa provincia de esa ciudad ya que en mi punto de vista debieron actuar con más responsabilidad porque aquí yo no veo personas caminando tras un peregrino aquí yo veo el coronavirus promoviéndose por donde quieran en una provincia donde hay más de 100 casos de coronavirus en esa ciudad hay más de 100 casos de coronavirus y mire cómo están todas esas personas juntas aglomeradas cabe destacar que el jefe de la policía de esta ciudad está detenido y recordando las palabras del mandatario del exmandatario Joaquín Balaguer dice si la ignorancia fuera comida república dominicana es el mejor país alimentado del mundo o sea y esto fue en los noventas donde él lo dijo y da mucho que pensar realmente y esto ha sido todo por hoy mis amores discúlpenme la calidad del vídeo es que como ven las imágenes fueron grabadas desde un celular hasta la próxima